Me conoces súper súper bien, tú me viste y te subiste al tren ¡Buenos días! ¿Cómo amanecieron? ¿Qué? Venga Venga, venga Venga ¡Buenos días, chicas! ¡Bendecitoría para todos! ¡Le bendiga! ¡Son días! ¡Son días! ¡Mira! ¡Me llamaron! ¡Son días! Mi abuelita va a salir a ti Ay, no me quiero llevar Yo quiero ir con mi mami para Santiago Le voy a poner eso ahorita Entonces, mamá Coge la salud de las chicas, Stacy No, pero yo te voy a preguntar cuando tú tenías de hablar Pero tú no viste que yo me parré ahí a juntar ¡Ay! ¿Cómo te vas a ir? Oye, ya le voy a pegar esa chiviliquería a la muchacha Ya la muchacha está que pegue esos gritos así mismo ¿Y ustedes, bebés? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy Tú no tenés tu canal, disculpa Como ustedes vieron en el estudio de este video No me enfocas en el reguero Tiene un reguero aquí Que cuando yo llegue Tú hayas recogido ese reguero Miren, vámonos Espérense, chicas Les voy a decir ahora Para dónde vamos y todo En esta casa hay un reguero, miren Espérense, de que no me he bebido mi patilla de la presión Y voy para Santiago Y que tú de nuevo, señorita Si voy para Santiago ahora, chicas A comprar una paca de ropa Para la venta Ustedes saben Este fin de semana es el gran bachor Lo vamos a tener online también Así que las que me siguen en Instagram Síganlo en las páginas Las que viven aquí en diferentes puntos del país Los envíos se harán por BM Cargo Y por Caribe Tour y Vimenpah Si donde usted vive Ahí, veme cargo Caribe Tour o Vimenpah Usted puede comprar El bazar va a estar online Y también físico Aquí en el parque central Va a haber ropa de diferente style Así que ya ustedes saben Ya salimos de la casa Vamos primero allí a resolver algo Y ahí tenemos que pasar por el banco Y nos vamos para Santiago Nosotros queríamos salir temprano Pero Yaquino y yo tenemos Ay, amor, por aquí Era que estaba el local ¿Qué cosa me dijo? Yaquino y yo Sí, pero yo Era por ahí Era por ahí Pero es que ahí no hay nada Que tenga patio Como ella me dijo Nada puede esperar Miren, chicas Ah, yo no le había mostrado Miren Ahí es que están construyendo El Ese va a ser el mercado, papi ¿Eso qué está ahí? Sí, no, mercado Miren ese Así, a tribalizar Sí Todo eso Mira, todo eso ahí Eran antes casetas De este lado Ahora van a estar dentro Todo eso ahí va a ser el mercado Yo espero que eso quede bonito Y que la gente Entienda Sí, que la gente lo mantenga La gente después va a querer Poner las cosas afuera De este lado No, me imagino que el ayuntamiento Después de haber hecho Una inversión tan grande Va a controlar eso Maroli va a ir con nosotros Pero después me dijo Que no, que tiene una cita En el dentista Con los niños Entonces ella no va a ir Nosotros vinimos aquí a resolver algo Le hablo ahora muchacha Chicas, ya Ya llegamos a Santiago Esa cámara viene el rato prendida En una le dije a Kino Que la prendiera Para grabar la imprudencia De un chofer del metro Pero usted sabe Lo que una gente imprudente Muchacha Miren Miren Oiga Hizo un rebase En una Como a media curva Pero venía un camión De allá Dice Kino Pero por un ching Y él no tiene tiempo De rebasar ese camión El que venía Para transporte El metro Al transporte Que le llaman Al metro Sí Transporte El metro Oiga Que es un Una guagua De pasajero Bien grande Pero fue algo Mire chica Que yo sentí Como un frío Así Iba a chocar Con un carro Como quien Dice Fue así Así Ahí mismo Que él vino A doblar Porque Viene como un loco Rebasando Y dice Kino Prende la La cosa La cámara Para grabar Y se le olvidó Ahí prendida Yo no me gusta Poner esas cosas Aquí en el canal Pero yo Lo iba a grabar Era Que Dios guarde Todo el camino Esas personas Que van con ese señor Tan imprudente Pero Últimamente Chicas Han habido Muchos accidentes Aquí en nuestro país Pero muchos Acidentes Trágicos Con transporte Y ustedes saben Por qué Es por la Irresponsabilidad De esos choferes Que quieren ir Matándose Matándose Quieren ir Y son imprudentes Y son imprudentes No Como yo andan En vehículos Súper grandes Ellos piensan Que ellos son Los súper poderosos Jira y Jimán Son ellos Y que los demás Vehículos chiquitos Que importa Lo que les pase Ustedes me entienden Ya no voy a pelear Llegamos a Santiago Ya son Las 12 Y 20 Entonces Vamos a ir a comer Porque nosotros No hemos comido nada Nosotros ni nos desayunamos Solamente bebimos café Y ya Es un poquito tarde Nuestro estómago rugo Este ven Que él está botezando El hambre Vamos a ir a comer Llame a mi compadre A mi compadre Que yo no tenía hambre Pero tú me la pegaste Llame a mi compadre Porque un día Nosotros vinimos aquí Y él nos llevó A un sitio A comer Y yo lo llamé Y le dije Compadre ¿Dónde fue el sitio? ¿Cómo es que se llama? Se llama The Blade Restaurant The Blade Pero se escribe The Blade The Blade Restaurant Restaurantes Entonces Aquí habla así Restaurante Eh Ya que Que es italiana Yo parlo de italiano Ya que Perdón Vamos a ir a comer algo Y de ahí Nos vamos para la paca Yo estoy loca Por llegar al sitio De las paca Ay Dios Como me emocionan Las paca Yo le voy a decir Una cosa a ustedes Si me emociono Con ese negocio De la paca La sol te manda Y me voy de De que mi cabrón Y dejó Yo estoy moriendo A vender paca No yo no las dejo Mana No No es el plan de Dios Y hay que adaptarse Al plan de Dios El plan de Dios Siempre será perfecto Pero yo espero en el Señor Que Que el negocio Prospere Sobre todo por Stacy Que prospere Ella está entusiasmada Y ya Vamos a ver Vamos a ver Cómo Cómo le va Después que salgamos De ahí Iba a llamar Johanny Pero dije No No la voy a llamar Porque no voy a tener Mucho tiempo Entonces Después que salga De ahí Quiero ir A A una tienda Todavía no decido A cuál Pero quiere ir A una tienda Si es hambre Eso es hambre No es sueño No es hambre Ya estamos En un taponcito Yo sé que hay En Puerto Plata No sé Es muy raro ¿Verdad? Bueno sí Allá hay un lugar Donde se hace tapón Todos los días Y en una calle Porque hay una escuela Pero después Puerto Plata No se ve Aquí en Santiago En la capital Sí Quiero aprovechar Este momento Para recordarles Que si ustedes Necesitan Un seguro de vida Seguro de salud Seguro de vehículos Seguro para La casa Seguro para archivos Seguro para el puerco En navidad Aseguren su puerquito Temprano Alfoncina Ella tiene un azadero También Tú te imaginas Que llame en Alfoncina De que tú tienes puerco Para esta navidad No Alfoncina Hace Pero espérense No se vayan más lejos Las que me siguen De hace tiempo Saben Yo tengo un grupo De mujeres Que nada más Le compran su patel León Alfoncina Porque Alfoncina Eso es lo que se llama Una mujer de trabajo Esa Alfoncina Miren chicas Yo le voy a hacer Una breve historia De Alfoncina Pero primero Dale los de seguro Ok Si necesitan Un seguro Ustedes saben Que Canelo Soluciones de seguro Son su gente Ahí siempre Le aparece El número Del teléfono Y aquí En la información Del video También Si no le da tiempo De anotarlo Usted le pone Sin pausa Canelo Soluciones de seguro Son su gente De seguro Más confiables Son ellos Para ustedes Sacar su seguro De vida De vehículo De casa De salud Canelo Soluciones de seguro Seguros de viaje Todo eso Miren chicas Ustedes ven Alfoncina Yo la conozco Desde hace más De Ay Dios mío El niño de ella Estaba chiquito Mana como ¿Cuántos años Tenemos? Porque Sí porque El hijo de ella Estaba chiquito Y Y Elcilia Elcilia Como ¿Cuántos años Tenía? Cuando yo la conocí A ella Su hija Estaba pasando Por un cáncer Gracias Señor Jehová la sanó La liberó Una muchacha hermosa Su hija es una muchacha Hermosa Y esa niña llegó Yo llegaron allá A la iglesia Su niña con un cáncer Si ustedes oyen Ese testimonio De ella Su hija tenía cáncer Y yo me recuerdo Que ella Siempre iba La niña tenía Muchos moretones Muchos moretones Por 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 el cuerpo Yo siempre Cuando yo la veía Yo sentía como Una cosa aquí Y Pero era una niña Fortalecida Entonces Sabía Alfonsina Una mujer de Dios Su esposo Esa familia Llegaron a la iglesia En esa situación Y yo me recuerdo Que en la iglesia Siempre hacían Unas reuniones semanales Y a ella Le encargaban Los pastelitos Ella vendía Picadera Biscocho Usted le encargaba Todo eso Esa mujer Hace unos bizcochos Riquísimos Ella Porque su mamá Es repostera Yo creo que su mamá Tenía una repostería Y ella hacía Todas esas cosas Pero ella Aparte de De eso de seguro Con lo que ella Trabaja Esa mujer Se la busca Vendiendo Patel en hoja Patel en yuca Patelito Usted tiene una actividad Y ella le hace La picadera Yo no sé Si ella ya está Tan en lleno Como antes Pero ella tenía Eso De hacer Picadera Para la actividad Y siempre que teníamos Actividad Y todo eso En la iglesia Cualquier persona A ella se lo encargaban Y ay Dios mío Hay algo que nunca olvido Fueron unas canoitas Que ella llevó una vez Unas canoas En una actividad Se llamaba Matrimonio con Cristo Que hacían en la iglesia Donde hacían Montaban mesas Yo era la decoradora Yo era que la decoraba Esas mesas Con luces Todo romántico Y eso se hacía Una vez al mes Y era una reunión Para los matrimonios Ahí se hablaba A los matrimonios Mire que si ustedes Es pastor Y tiene una iglesia Es una buena idea Que usted coge Esa idea Así de hacer eso Oye Dios mío Yo salto de una cosa A otra Que eso no tiene madre Pero en eso Se le daba Se hablaba A los matrimonios Ahí se hablaba De todos los temas De lo más íntimo Cosas que se deben De saber Y todo eso De ayuda A los matrimonios Y Alfonsina Era que hacía Las picaderas Y siempre me recuerdo De un día Que ella llevó Unas canoas En lechuga morada Dios mío Que cosa tan buena Ay mana Entonces se acuerda Como tú la hiciste Si tú me pasas Esa receta Eso fue un éxito Siempre me acuerdo De eso Y Kipecito Y todo eso Entonces Alfonsina Se dedica a eso ¿Qué pasa? Que cuando está llegando La Navidad Alfonsina Vende pastel en hojas Patele de yuca Kipe Pastelito Ya te lo vende Ya listo Para tú ponerlo A hervir Para cocinarlo Y yo me recuerdo Que el año antepasado Y el pasado Muchas de mis Suscriptoras Le compraron Yo se lo compartí Todavía ya yo No colaboraba Con lo del seguro Por aquí Y yo se lo llegué A compartir Bueno no Llegó un video Yo se lo compartí Porque ella me mandó Para que yo lo probara Y todo eso Y varias le pidieron Son muy ricos Sus pasteles en hojas Y sus pasteles de yuca Así que Este año Yo sé que ella Va a darle duro a eso Y usted vive en Santo Domingo Usted nada más Tiene que contactarla Que ella se lo hace Y llegar Por pedidos Ya le llega Así que ya ustedes saben Y si necesitan su seguro Pues ella está Alfonsina es una mujer Muy trabajadora No solo ella Su esposo también Son una familia Muy muy trabajadora Muy luchones Muy de echar para adelante De Ustedes saben De progreso Yo tengo una Pero yo no puedo Seguir hablando Hablamos ahorita Chicas ya llegamos Al lugar Me encontré Con una suscriptora Aquí del Sazón de Mica Ella me sigue Del canal de cosas Este es el lugar Donde venden las pacas Yo vine a este lugar Porque una de las chicas Del bazar Me lo recomendó Ustedes dirán Micaulito Ustedes en tu paraíso Porque miren para acá Miren todas las pacas Aquí hay Lo único que están Yo fui al otro lugar Allí ¿Al detalle? Sí Al detalle Yo fui Aquí venden Muchas Muchas pacas Miren El cosa de ellos Por si alguna De ustedes Quieren saber Ya la compramos La están buscando Me imagino que Stacy Desde que llegue La va a querer tapar Así que a lo mejor Se lo grabe Allá Sí Salimos Yo me quedé hablando Salimos de Pacas VIP Y ahora vamos para Prisma Porque necesito comprar unos cubos Porque hay que llevar En que Stacy Va a guardar toda esa ropa Hasta que nosotros tengamos Un local Así Todo eso Entonces Vamos a eso Vamos a ir a A Prisma A ver como están los cubos Porque ahí venden De los grandes Medianos Y cuando nosotros Estábamos en el bazar Había una chica Que ella tenía Mucha ropa Mucha ropa Y ella la tenía en cubos Y ella dice Que es la mejor manera De guardarla Porque ella pone los cubos Uno arriba de otro Y tú solo coges el espacio De un cubo Y ya tú pones los cubos Uno arriba de otro Y yo dije Wow, sí, es verdad Es excelente Y entonces vamos Ahí a Prisma A ver si conseguimos Los cubos ahí Para comprarlos Vamos No me recuerdo Cómo se llama esto Yo creo que está La calle El Sol No, las carreras No, la carrera Es aquella Bueno Vamos por aquí Miren Ahí venden vacas También Miren Ese es un distribuidor De vacas Ahí Y ahí también Miren En ese ¿Quién no me dijo Que por aquí Hay una cosa Que él investigó Que es de Que venden Todas las cosas Para los niños Los coches Yo dije Mi amor Y cuando tú investigaste eso Él anda viendo Todo lo que se refiere Con su nietecita Mi amor ¿Qué tú te crees? Nietecita ¿Qué tú te crees? Nietecita o dos ¿Eh? Nietos y nietas Sí ¿Qué tú te crees? Él anda investigando todo De sus nietos Son dos nietos Ay sí Kino en todo Miren Aunque él Eh Es que Kino Aunque qué Sí Que Que Caro No es familia Tuya de sangre Kino en todo Él no piensa Como en reina Nada más No Kino Siempre Menciona A Caro Es decir Si él va a mencionar Algo de Stacy Siempre menciona a Caro Si va a mencionar a la niña Menciona Y el niño Ustedes saben Que siempre él tiene eso Siempre él tiene eso Pendiente Déjenme decirle un chisme Él a todos los sitios Que va a comparar Nuestro árbol Miren Estos cojines Están Dos por Mil Setecientos veinticinco Miren Es Tan súper suavecito Para ponerlo en una cama Ay me encanta eso Wow Qué lindo está Para ponerlo en la entrada Miren qué bonito Cuesta cinco mil novecientos noventa y cinco Los dos Y trae luz Ese árbol está precioso Precioso Este es ese árbol Y sus ramas De este lado ya lo que hay es bombillo Miren eso Aquí no compró unos Miren ese Wow Ese sí es grande Cuatro mil pesos Y ese Ese está bonito Mira Ese está bueno en dos mil Miren eso Ay Dios mío Para ponerlo abajo del árbol Eso es enorme Miren este set Ese Ese también está muy bonito Para ponerlo en la entrada de la puerta Ese cuesta tres mil Novecientos Tres mil cuatrocientos Y ese se desvela Está muy bonito Ay qué lindo Mira pa niña mamá Ay Dios mío Ay Dios Miren eso Todo reino Todo reino Wow Qué cosa que está Bella Cuatro mil doscientos Noventa Déjenme decirle que En En Y en ¿Dónde fuimos papi? Casa Cuesta En Casa Cuesta Había un reino Que un solo costaba Tres mil y pico ¿Te acuerdas pa? Un solo Miren Y Y no era así Tan espectacular Como ese Y esos son los dos Mírenlo aquí Conjunto Por cuatro mil doscientos noventa y cinco Eso está bello Hay dos variedades de colores Eso está hermoso Hermoso Y lo que le sobra Hermoso Miren ese nacimiento Esa es la debilidad de Quino A Quino le encantan Esos nacimientos Mirense ahí Y no se muevan Miren que lindo Qué lindo Dos mil y pico Yo no sé por qué Los cacanueces Son tan caros Muchachas Oigan esto Oigan esto Cojan ahí No doblen Él le tiró fotos A esa casita Y me dijo Mira la casita De la reina allí Me dijo Le tiré fotos Mira Mira ese abuelo Es que es el de macho Mírenle ahí La casita Acechen Esa es la casa Que él le va a hacer a reina Cuesta Veintinueve mil Treinta mil pesos Y oba Ya estamos Aquí en Puerto Plata Muchachas Son Las seis y media Papi Pero eso está caliente Pero yo no Vinimos al Jumbo Porque nos hacían falta Una cuantas cosas En la despensa Aprovechamos ahora Porque veníamos A comprar Los cubos de estos Que no había Que no sé si allá Les conté bien Pero nosotros Queríamos unos cubos De estos Para guardar Las ropas De la paca Pero Los que habían Eran muy pequeños Y eran muy caros Dos mil y pico Y ese Nos salió Grandote Nos salió bien de precio Pero vinimos aquí al Jumbo Y que bueno Que nos lo compramos allá Porque aquí Estaban a 900 en especial 900 y algo Estaban en especial Compramos dos Los otros Porque allá Compramos unos grandes Si Compramos este Grandote Entonces compramos Los blancos Que os lo voy a enseñar Ahorita Estaban en especial Y aprovechamos Para comprar unas cosas Para la cena Y para la despensa Ya Vamos a llegar A la casa Si el señor Nos lo permite Stacy está desesperada Porque llegué Chicas Ya estoy Frequecita Hicimos cena Les cuento Quien no está por allá Poniendo una ropa De lempecha Los dos Estábamos arreglando ropa Porque hoy se lavó Miren Les cuento Que Hicimos una sopa Llegamos Hicimos la sopa Hicimos un video en vivo En Instagram La que no me siguen Por Instagram Tienen que seguirme Chicas Porque por ahí Yo hago video en vivo Incluso cuando yo No subo video Aquí en el canal Siempre nos comunicamos Por Instagram Hice un video en vivo Luego nos pusimos A tapar la paca Les puedo contar Que todas las piezas Vinieron Excelente Manas Muy pero muy Muy bien Todas las piezas Ya quité Estaba quitando Todas las almohadas De aquí Voy a ir ahora A sentarme a la computadora A mandar un video Y aquí no se va a quedar Esto me falta Por recoger Estos son unas sábanas Mi Luelta Todavía recogiendo Una Amor Yo dejé un vaso Ahí con agua fría No Lo dejé aquí Si tú quieres quitar Eso del televisor Papi Pues sí Ya doblamos Todas las ropas La contamos La bebé Está durmiendo Ella Stacy Miren Ella se durmió Allá Viendo a su muñequito Con su manta Que le encanta Que le dio Mamá Y yo voy aquí A chequear algo En la computadora Antes de acostarme Me quiero acostar Temprano Chicas Porque Kino y yo veníamos Grave De un dolor De cabeza Con mucho Mucho dolor De cabeza Entonces yo le dije Al que es Falta de dormir Que estamos Los dos Así que me voy A acostar Temprano Las quiero mucho Les mando Un beso grande Gracias por haberme Acompañado Mañana será otro día En este canal Y veremos Que no tiene De parado El señor Para mañana Dios les bendiga Mami te lo digo Tú eres mi abrigo Cuando baja el sol Cuando baja el sol